hola hola y bienvenidos el día de hoy traigo para ti los mejores tips para tener una letra bonita y unos apuntes hermosos primero que debes hacer es saber qué tipo de letra puedes utilizar en tus apuntes dependerá del estilo que quieras darle y el estilo con el que te sientas más cómoda hay diferentes tipos de caligrafía así que asegúrate de escoger la que más llame tu atención y la que más se te facilite realiza planillas y practica tu caligrafía usa un cuaderno especialmente para esto y asegúrate de practicar todos los días te ayudará a mejorar el tamaño y la forma de tu letra utiliza plumas o esferos de buena calidad asegúrate de hacer pruebas con tu pluma para probar cuál se adapta mejor a la caligrafía que estás practicando recuerda que al igual que las caligrafías hay varios tipos de plumas desde el grosor hasta la intensidad de su tinta utiliza la gama de colores con los que más te sientas cómoda o los que más requieras al momento de tomar apuntes al igual que las plumas hay diferentes tipos de colores y grosor recuerda practicar y escoger los tipos de plumones que más te gusten o se adapten a la caligrafía que escogiste puedes hacer marcos para decorar tus cuadernos dependiendo del concepto que quieras darle o la materia que estés viendo los separadores también te ayudarán a mantener más ordenados tus apuntes los banners se van a ayudar a ordenar mejor tus apuntes ya sea para subtítulos apuntes importantes o pequeñas notas para recordar algo puedes dividir tus hojas antes con un lápiz para que tengas mejores resultados sin duda los stickers y dibujos le darán un toque increíble a tus apuntes no solo se verá mucho mejor sino que también te serán muy útiles al momento de estudiar muchas gracias por quedarte y ver el vídeo esperamos que estos tips te ayuden muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo hasta la próxima